Le comento que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rindió hoy su último informe de labores. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió al presidente de la República que el nombramiento del nuevo ministro del máximo tribunal recaiga en un juez de carrera judicial. Para la Corte es importante preservar un sano equilibrio entre sus componentes de carrera y los externos. Y de los 10 ministros actuales, solo 4 nos forjamos en las filas del Poder Judicial de la Federación. Durante el último informe de labores del ministro Guillermo Ortiz Mayagoite al frente del máximo tribunal de la nación, también reconoció el trabajo legislativo y aplaudió la recién aprobada reforma constitucional que amplía los derechos de amparo. Lo que nos perfila hacia una justicia más moderna e incluyente hacia el siglo XXI. Tras cuatro años de gestión al frente de la Corte, el principal objetivo de Guillermo Ortiz Mayagoite fue crear un vínculo entre la sociedad y el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación del siglo XXI es un tribunal al servicio de la sociedad y convive con ella. Se ha vuelto parte de ella por decisión y por convicción. La transparencia y la apertura son parte esencial de nuestra democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá a su nuevo ministro durante el próximo mes de enero. TBCN, Jessica Murillo Barragán.